Bien, niñitos. Vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? Hoy nos toca comunicación y nos toca razonamiento verbal. ¿Qué es razonamiento verbal? Todas aquellas palabritas que tenemos que descubrir, razonar qué significado tienen, cómo voy a complementar una oración con esa palabra, de repente figuras para relacionar, todo lo que tiene que ver lo que es pronunciación de las palabras correctas, por ejemplo. A ver, yo les digo, la Biblia es, ustedes me van a responder la palabra que complementa mi oración. A ver, Yamilita, Yamilita, yo acabo de decir una oración incompleta, que no tiene la palabra precisa para completar esa oración. A ver, yo he dicho, la Biblia es, ¿qué será, Yamilita? ¿La palabra de Dios? Sí, Emanuel, pero le pregunté a Yamila, respetemos a la que va a participar, corazón. Perfecto, Yamila ya lo dijo, y también Emanuel, pero Emanuel, hay que dejar participar al compañerito. Entonces, lo que ustedes dijeron, la palabra de Dios es la palabra, las palabritas que faltó complementar esta oración. La Biblia es la palabra de Dios. A ver, ahora, ahora vamos a ver, si yo les digo a ustedes, yo como en el guiso. Yo como, a ver, le voy a preguntar a, a ver, ahora sí, Abigail, yo como en el guiso. ¿Qué será? ¿Cuál era la palabra que faltaba? Abigail, ¿sabes, conoces cómo se llama esta vainita? Esto, arberjas. Muy bien, mía, qué linda mía, también quería responder. Yo como arberjas, arberjitas en el guiso, ¿no? A ver, ahora voy a ver, voy a ver otra oración. Miren la palabra que falta, miren la palabra que falta. A ver, mía, mía. Él es de color azul. A ver, mía, ¿cuál era la palabrita que faltaba? Plumón. Bien, muy bien, el plumón, ¿cierto? Uy, había un hueco ahí, ¿no? Había un hueco, no había, no estaba la palabra, pero yo le estoy mostrando el ícono, le estoy mostrando la figura. Entonces, las palabras complementan una oración bien dicha. Ahora, yo también puedo decir de alguna manera, yo también puedo decir, María viaje está. A ver, María viaje de está. A ver, ¿cuál sería esa oración, Gabriela? María, lo he dicho en forma desordenada. María viaje es, está. De, está. María viaje está. De, a ver. María viaje está. A ver, Diego, ya, Diego, Diego, ¿qué me estarás haciendo? A ver, Diego, ¿ya lo descubriste? A ver, levante la mano a quien lo descubrió. A ver, ajá, muy bien, todos quieren participar. Claro, a ver, Danielita. María está de viaje. Bien, esa era tu expresión. A ver, sí. Abigail, esa era. Sí, claro. Le he dicho la oración desordenada. Si yo digo las palabras en forma desordenada, tampoco me entienden, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar un poquito, razonar un poquito, ¿para qué? Para ordenar mi oración y poder expresar mis ideas, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado viendo anteriormente acerca de la arañita. Hemos estado conociendo que la araña se fue de viaje, porque ya no quería seguir tejiendo, se aburrió de sus amiguitos y se fue de viaje, ¿no? Bueno, se fue alrededor del mundo, dice la historia, ¿no? Pero ahora nosotros vamos a complementar oraciones referente a este tema. En su libro, en su libro de comunicación, en su libro de comunicación, ¿ya? En la página cincuenta y seis, cinco decenas, seis unidades. Cincuenta y seis. En el libro, en la página cincuenta y seis, dice que vamos a inventar, vamos a inventar oraciones. Vamos a inventar oraciones, pero vamos a inventar oraciones acerca de la arañita. ¿Qué página? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Listo. Vamos a, yo le voy a poner la hoja, esa, 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 bien. Mira, allí hay que completar, ¿ya? Pero yo le voy a poner una hoja, una hojita que es para completar, ¿sí? En el cuadradito de arriba. En el cuadradito de arriba dice, dice, continúa la oración. Continúa la oración, continúa la oración con palabras inventadas. Bueno, yo ya hice mi tarea y yo ya tengo, ¿qué voy a decir acerca de la arañita? A ver, todos están con su libro en la página cincuenta y seis. Sí, sí, listo, bien. Ahora le voy a mostrar, tal vez, tal vez su libro, tal vez que está presente, ¿verdad? Muy bien, príncipe, ya coja su libro. Y le voy a mostrar la, en pantalla, mi tarea. Eh, la otra, la otra. Esta, 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 esta. Libro de actividades, ¿no? Actividades uno. Sí, así es, página cincuenta y seis. Bien, el libro de comunicación, la página cincuenta y seis, así es. Bien, hijitos, allí en la parte de arriba, en su libro, dice, continúa la oración. Continúa la oración, pero con palabras inventadas. Entonces, yo ya hice mi tarea. ¡Ah, miren mi pantalla! Ahí está mi tarea. Ahí está, yo ya la hice, niños. Miren, ahí está la nubecita, mis palabras. Y las voy a completar, ¿sí? Las voy a completar. Ustedes también escriban. Escriban en su libro, en ese cuadradito verde que está en su libro, en la parte de arriba, dice, doña araña es. Doña araña es. Vamos a ver cómo era doña araña. ¿Se acuerdan ustedes cómo era doña araña? Una, una buena amiga. Una buena, una buena amiga. Eso, complete la oración en su primera rayita celeste. Ustedes lo escriban en la rayita celeste. Doña araña es, ya está arriba, ustedes escriban. Una buena amiga. Pónganla. Póngan la oración. Una buena amiga. ¿Y por qué era una buena amiga? Porque ella tejía, hacía cositas para sus compañeros, ¿verdad? Les hacía bufandas a los sapitos, les hacía partines a los cien pies, les hacía pañuelitos a las luciérnagas. Y su vestido de novia, ¿a quién? A la abejita, ¿de acuerdo? Entonces ponemos, doña araña es una buena amiga. ¿Ya lo colocaron? Escríbanlo, por favor. Eso en la primera línea celeste. En la primera línea celeste. Estamos trabajando en el libro. Bien. Ahora, en la segunda, en la segunda línea celeste. ¿Cómo era doña araña? A ver si descubren la palabra que he puesto acá. ¿Cómo era doña araña? A ver, ¿quién descubrió la palabra? Tienen que ordenarla, está. Muy bien, Yamil. Perfecto, perfecto, Yamilita. Aventurera. Entonces pone, doña araña es, en la segunda línea, aventurera. Solamente pongan la palabra aventurera, ¿no? Aventurera. Primero es una buena amiga. La segunda línea celeste. La segunda línea pondrá la palabra aventurera, que ya la hemos descubierto. Aventurera. Pongan la segunda línea, en la línea celestita, la palabra aventurera. ¿Y por qué aventurera? Porque le gustaba viajar, ¿verdad? Le gustaba viajar. Yo ya estoy poniendo acá, y yo he escrito A. Me falta lo siguiente. Aventurera. Y aventurera. Aventurera. Aventurera es tu begoña, ¿verdad? Es chiquita. La BV, sí, la BV. Aventurera. Aventurera. ¡Listo! Muy bien. ¿Qué dijiste, Yamila? Perfecto, Yamila. Trabajadora. Muy trabajadora. Ella no está desocupada. No paraba desocupada. No paraba con las piernas arriba. No. La arañita es trabajadora. Mira, cierra su micrófono, Fasiel. Gracias, Fasiel. Fasiel. Estás escribiendo, ¿verdad? Escribiendo. Fasiel. Estarás escribiendo. Bien. Escribiendo. Muy bien, Fasiel. Ahora... 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 Trabajadora. Muy bien, Fasiel. Ahora vamos a ver al leoncito. Mira, el leoncito está saltando de alegría porque quiere decir algo. Algo que está pasando. Y el monito le hace una... ¿Cuál era la...? La pregunta número 2. La pregunta número 2 es el leoncito. Que quiere decir algo. Yo ya hice mi tarea. Miren. ¿Y qué es lo que dice? Si quieres, escríbelo. ¿Sabes qué está hablando el leoncito? El leoncito dice... ¿El monito? El monito le dice al monito. El león le dice al mono. Monito, ya nos toca salir, dice el leoncito. Puede salir de casa, ¿no? Quiere irse a pasear. Quiere irse a jugar al parque. Quiere irse a jugar con sus amigos al parque. Quiere jugar con los columpios. Le dice... Monito, ya nos toca salir. Pero el monito le dice... Muy contento y liándose le dice... Sí, pero te puedes contagiar, ¿no? Es una conversación. Coronavirus. Claro, pues, chicos. ¿Cómo se van a salir niños, no? Hay una idea que han dado, bueno, para que el niño salga con sus padres. Salga protegido y todo eso. Pero no es buena idea. ¿No es cierto, Emanuel? No es buena idea. Todavía no. Pero, monito, se puede contagiar. Monito se puede contagiar porque está afuera. Claro, y tú también, Emanuel. Tú también te puedes contagiar si sales. Por eso es esta la idea, ¿no? Está diciendo... Monito, ya nos toca salir, le dice. Y el monito le responde... Sí, pero te puedes contagiar, ¿no? A ver, eso, a ver si lo escriben. A ver, para que quede bien grabado su cabecita. No, 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 no. Estos manos son freras. Ya, a ver, ¿lo escribieron, hijo? No, esto no es salir. Sí, pero te voy a contar. Eso. ¿Qué es ese cuadrado que dice Dina Dina? Ah, yo he inventado... Chicos, yo hice mi tarea. Jaciel, mira, yo ya inventé mi nombre, lo escribí como pide... A ustedes también le piden su libro. Miren, en la parte de abajo. Dice, escribe tu nombre con distintos tipos de letras. Antonella, en tu libro dice, escribe tu nombre con distintos tipos de letras. Así que a mí me van a comprar mi libro recién. Ay, a mi cielo, lo puedes ir haciendo en una hojita si quieres. Ya, mi amor, puedes poner Dina... Tú pones Anto. Anto. Algo que a ti te gusta que te digan Anto, ¿no? Anto. Anto con este tipo de letra. Anto con este tipo de letra. Anto con corazoncitos. Anto con letra script. Anto con letra corrida. Anto con cúrcula. Anto con puntitos. Ah, ya ves. Cada uno de ustedes puede escribir su nombre con diferentes tipos de letra. ¿Ya? Y lo podemos hacer ahorita, ¿me das un minuto? Ya lo hago rápido. Ya vayan haciéndolo, vayan haciéndolo bien. Y si no lo terminan de hacer ahorita, lo pueden completar después. Ya, si no lo terminan ahorita, lo pueden completar después porque tenemos que pasar a la siguiente página, viejito, para poder trabajar la siguiente página. ¿Ya? ¿Ya? Así es que esto lo pueden ir desarrollando después que terminamos la clase porque esto es facilito. ¿Ya? Sino que están usando diferentes tipos de letra. ¿Ya? Letra script, letra corrida. Bueno, acá le he puesto con puntitos, ¿no? Diferentes formas. Bueno, cuando encuentren ustedes un sombrerito en su libro, cuando encuentren un sombrerito quiere decir que son creativos. Ustedes son creativos y pueden hacer diferentes, diferentes cosas, ¿ya? Yo he creado así mis letras, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten, ¿ya? Bien. ¿Entienden, viejito? Sí, hacer, hacer mi nombre, pero normal. Sí, pero puedes poner con otras letras. ¿Puedo hacer con otras letras? Claro, mira, con este tipo de letra. Script, se llama script. ¿Cómo se va a hacer con...? Se llama script. ¡Mari! Se llama imprenta. Esta se llama, esta de acá también es imprenta. Pero le pongo así, en esta forma, ¿no? Lo hago más gordita. Hago que la letra... Estoy en detrás. ...más gordita. Inténtenlo, yo sé que ustedes pueden. Bien. Esa es la página 56. Lo hacen después, por favor, las letras. Voy a ponerlo a lo siguiente porque si no nos vamos a quedar en medio de la clase y no hemos terminado. La página 57 dice para descubrir palabras, chicos. Vamos a descubrir palabras. Miren ustedes aquí. A ver, le voy a preguntar a Joaquín. Joaquín. A ver, Joaquín. ¿Me vas a decir la palabra que está escondida con los números uno? Números... Los cartoncitos que tienen números uno. ¿San? 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 ¡San cara! Bien, ¡sancada! ¡Wow! ¡San cara! ¡Número dos! ¡Faciel! ¡Número dos! ¡Número dos! Las sílabas. Une las sílabas, Faciel. Número dos. ¿Qué dice Faciel? Bueno, Faciel está distra... ¡Uy! Ya me contestó la otra niñita, le ganó. ¡Maceta! 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 Bien, maceta. Está escondida la palabra allí, ¿verdad? Ya estoy descubriendo otra palabra. ¡Maceta! ¡Maceta! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Qué es el Z? ¡Alejandro! La de número cuatro. La que tiene número cuatro. ¿Qué? ¡Juguete! 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 ¡Perfecto! Escribe la tercera línea. ¡Juguete! ¡Mira! La que tiene el número cuatro. ¡Juguete! ¡Gue! 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 ¡Juguete! ¡Otra palabra! ¡Juguete! ¡Uy! La que tiene el número cuatro. Es otro. ¡Cuatro! ¡Gato! ¡Gato! ¡Muy bien! ¡Alejandro! ¡El niñito que me dijo otro, ¿no? ¡Gato! ¡Gato! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Yo! ¡Mía! ¡Qué linda! ¡Mía la descubrió! ¡Excelente! ¡Mía! ¡Te felicito! ¡Gato! ¡Muy bien, Mía! ¡Mía! ¿Y la última qué será? ¡Solamente! ¡Sol! 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 ¡La última es sol! ¡Perfecto! ¡Sola cinco, ¿no? ¡Una sola sílaba! ¡Mis! ¡Encontré una bebida! ¡Sol! ¡Una bebida también encontraste! ¡A ver! ¡Cuál! ¡La maca! ¡Maca! ¡A ver! ¡Maca! ¡Con K, ¿no? ¡Eso! ¡Maca! ¡Una bebida también! ¡Ah! ¡Pero dice dos y uno! ¡Pero también! ¡Mis! ¡Está bien! ¡Mis! ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? En la primera dice zancada, pero esto de acá vamos a tener... A ver, chicos, van a tener que buscarlo en el diccionario. ¿Qué significa la palabra zancada? ¿Verdad? Que se quedó zancada. ¡Zancada! ¡Bien! ¡Chicos! Y ahora sí escribir oraciones. Dice... Mira. ¡Mis! ¿Qué dice lo primero? ¡Zancada! ¡Zancada! ¡Ha pasado! ¡Zancada! 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 ¡Número dos! ¡Maceta! ¡Zancada! ¿Es la primera? ¡Mis! ¡Sí! ¡Número dos! ¡Maceta! ¡Número tres! ¡Juguete! ¡Miren cómo escriben juguete! ¡Guea! ¡Miren la G! Estamos practicando un poquito con la letra G. ¡Ga! ¡Ga, ge, gui, go, gu! ¿Se acuerdan? ¡Ga, ge, gui, go, gu! ¡Gato! ¡Y sol! Siempre cuando amamos razonamiento verbal es práctica, chicos. Práctica de escritura, práctica para leer, conocer bien las sílabas, formar oraciones, formar palabras, ponerle la oración, que la oración esté completa, con un sentido completo. Entonces, siempre el razonamiento verbal va a tener que ver con ello. Y ahora también está el razonamiento verbal. Me está diciendo algo. Mira, esta figurita de un niño que está con la manito así, es un ícono. Y es un cartelito que tiene un significado. ¿Qué dice? ¿Qué significado será? ¡Hacer silencio! ¡Hacer silencio! ¡Hacer silencio! ¡Hacer silencio! Este niñito te está diciendo que mientras haces la clase, mientras escribes, no estés haciendo bulla. ¡Hacer silencio! ¡Escríbelo, hijito! ¡Hacer silencio! ¿Ya? Comienzas con H. ¡Hacer silencio! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Hay alguien que está usando la pantalla para chatear? No creo, ¿no? ¡Ya! ¡Con cuidado! ¡Sí, Mía! ¡Mía, dime corazón! ¡Sí! 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 ¡Sí, mi amor! ¡Hacer! ¡Hacer silencio! ¡Así es! ¡Así, ¿por qué te pegas tanto, mi amor, a la pantalla? Yo te lo voy a leer, ¿ya? ¡Así es! ¡Mira la pantalla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Así es! ¡Mira tu figura 2! ¿Qué es eso? ¡Mira tu figura 2! ¡Mira los libros! ¡Y comer! ¡No comer! ¡No ingresar con alimentos! ¡No ingresar con alimentos! ¿Sabes, Fasiel? Cuando tú te vas a un lugar, de repente te vas al doctor y el doctor te va a sanitar, ¿verdad? Y de repente... Ya, Fasiel, escucha. Fasiel, escúchame. Y entonces ahí en el doctor hay una figurita de esta. ¿Qué significado dice? Si tú vas a ingresar al doctor para que te examine, dice que no. ¿Qué vas a hacer? No, Fasiel, pero... Pero cuando... Esperamos un poquito, pero hay un queso aquí para comer muchas también. Fasiel, aquí está una leche, un vasito de jugo y la leche, y un pancito. Cuando tú vas a ingresar al doctor a que te examine, o cuando vas a ingresar a un lugar, a veces hay un símbolo así. ¿Este símbolo qué quiere decir? Que no se permite comer, no ingresar con alimentos ni bebidas. No comer y no bebidas. Claro, muy bien, Joaquín. No ingresar con alimentos ni bebidas. Eso tendrías que poner. Este ícono, esa figurita significa eso. ¿Sí? No ingresar con alimentos ni bebidas. No colocar la basura en el tacho. Excelente para el niño que está me llevando a ellos. Sí, amor. Sí, pero mira la figura. ¿Por la hoja? Estoy ahí. Joaquín, Joaquín, mira la figura. Joaquín, mira la figura. No colocar basura. Claro, colocar la basura en su lugar. Colocar la basura en el tacho. Puede ser colocar la basura en el tacho, por supuesto. Y si tú quieres, también puedes ir a colocar la basura en su lugar, ¿no? En el tacho, está bien, porque esto es un tacho. Escríbanlo, ¿ya? ¿Le escribió Mía? ¿Ya le escribió Mía? Colocar la basura en el tacho. En la número tres. Colocar la basura en el tacho. Colocar la basura en el tacho. ¿Ya? Colocar la basura en el tacho. En el tacho. Y cinco, hay una figura. ¿Qué significará eso? Están en la... Hay una señora en la biblioteca. ¿Cómo le dio? ¡Uy! ¿Ya lo escribiste? ¿Este mía? ¿Ya lo escribió? Bien. Bien. ¿Y qué significará esto? A ver este... Revolver los libros a la lluvia. Abigail, Abigail. Abby, quiero que solamente... Sí, pero ya lo leo. Por favor. Lo leí. El que está hablando a mi oído, está hablando al micrófono calladito, por favor. Oh, apague su micrófono. Quiero escuchar solamente a Abigail. A Abigail. ¿Qué será la número cinco, mi amor? Dejar los libros. Sí. Muy bien. Dejar los libros o devolver los libros, ¿no? ¿En dónde? En la biblioteca. Muy bien, Abigail. En la biblioteca. Cuando tú pidas un libro, prestado, pues tienes que devolverlo. Entonces pongamos la oración, ¿qué significa este ícono? ¿Qué significa esta figura? Devolver los libros a la biblioteca. Y escríbalo como debe ser. Cuando ustedes escriban, escriban, niños, tenemos que respetar las mayúsculas, ¿no? Mayúsculas al inicio de la oración y punto al final de la oración. No se olviden, ¿está acuerdo? ¿Qué es el ícono de mi escrita? Dígitos, no olviden. Mayúsculas al inicio de la oración y punto al final de la oración. Devolver. Devolver. Devolver los libros a la biblioteca. Las dos con B larga. Biblioteca. Bli. Biblioteca. Devolver los libros a la biblioteca. Bien. Espero que hayan respetado la mayúscula al inicio de la oración y el punto al final de la oración. Dígitos, toda oración se empieza con mayúsculas y termina en un puntito. Bien. Espero que hayan terminado. Para la casa tienen ustedes una hojita de trabajo. La voy a poner acá a ver si le va a ser fácil hacerlo. ¡Ajá! ¡Uy! Completamos oraciones. Mira las posibles palabras. Le voy a escuchar a Gabriela. Gabrielita. Solamente Gabriela y se va preparando Corina. Solamente Gabriela y se va preparando Corina con el micrófono. ¿Ya? Estoy evaluando, ¿ah? A ver, Gabrielita, dime, completa la primera oración. ¿Qué palabra le corresponde a la primera oración? A ver, léela. Diego, con cuidado. Ahorita va a partitipar Diego también. A ver, Gabriela, lee la primera, mi cielo. La A. ¿Qué dice? ¿Qué dice la número uno? La A. Miguel toca muy bien la guitarra. Muy bien, Gabrielita. Perfecto. Esa la vas a poner ahora. ¿Ya? A ver, ahora, Corina. Dije que se vaya preparando Corina. Corina, a ver, mi cielo, si lo puedes leer. Quiero escuchar a Corinita, ¿ya? Corina. Corinita. A ver, Corinita, te voy a dejar la última, ¿ya? La última, la letra S. A ver, entonces me la va a decir, a ver, Abril. Abril. Abril, léame la B. Aude usa paraguas para la lluvia. Bien, Aude usa paraguas para la lluvia. Excelente, muy bien. Ahora le pregunto a Calet. Calet, 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 Calet. C. es femenino y de él usan unas gafas muy fijas. Perfecto, muy bien, Calet, excelente. Génesis. 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 ¿Cuál será? Un gato para la lluvia. A ver, a ver, a ver, otra vez, prueba con otra palabra, hijita. Juana toma un... ¿Qué toma? Juana toma un jarabe para la tos. Bien, mi amor. Lina, mi Génesis. Bien, ahora el femenino. A ver, a ver, lo voy a dejar para este chico. Bien hábil. A ver, Emanuel. Sí. Sí. El femenino. El femenino de conejo es masculino. Masculino. Allí no está. El femenino de conejo, ¿qué será? Su femenino. Gato. En lugar de decir conejo, en forma femenina, ¿cómo lo dices? Que sea femenino. ¿Gato? No. Conejo es masculino. ¿No es cierto? Es el macho. Conejo es macho. A ver. Yo sé. A ver, Antonella, ¿o quién? Coneja. Conejita. Coneja, claro, muy bien, Antonella. Aquí está mi conejita. El femenino de conejo es coneja. Sí. Hay dos gatos. Ahora, el masculino. Sí, después lo vas a escribir. No sé, no te dices. No, acá, acá escribiste. Gato. Ya, gracias, Emanuel. Ahora, el masculino de gata. Gato. Gato. Y ahora acá escribe. Gata, su masculino. Gato. Bien. Guerrera. Guerrero. 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 Gitona. Gitano. Mitano. Gitano. Amigo. Y amigo. Amigo. Bien. Listo. Chicos, es bonito el razonamiento verbal. Bien, acá abajo dice que vas a hacer una oración mirando la figurita y nada más. Ya, eso lo vas a hacer en taquita. ¿Está bien, niños? Bien, hijitos, como ya está por terminar la hora, dígame, ¿les gusta el razonamiento verbal? ¿Listo? ¿Listo? ¿les gusta el razonamiento verbal? ¿Se corta el zoom? Sí. Bien, hace que se corte el zoom. Bien. Bien. ¡Listo! ¡Listo! no me has preguntado. A ver. Está menos de un minuto. Ajá, ¿quién dice que no le ha preguntado? Levante la mano. José Moreno. José Moreno está con nosotros. José Moreno, ¿te gusta el razonamiento verbal? ¿Verdad?